... Bueno, estamos hoy en nuestra sede en un momento que yo calificaría de histórico, histórico para Andalucía, histórico para Palma del Río, porque hoy los resultados en Palma del Río nos consolidan y nos ponen como primera fuerza política, después de muchos años, el Partido Popular ha ganado unas elecciones en Andalucía con mayoría absoluta y en Palma del Río también hemos sido primera fuerza política. Creo que los andaluces han sabido reconocer el gran trabajo del Gobierno de Juanma Moreno durante estos tres años y medio, pese a lo que algunos han estado criticando durante todas estas elecciones, el pueblo de Palma del Río y Andalucía ha sabido reconocer el grandísimo trabajo y el gran esfuerzo que ha hecho la Junta de Andalucía y Juanma Moreno al frente durante estos tres años y medio. Como he dicho, para todos los palmeños, para todo el Partido Popular de Palma del Río, pues hoy es un día histórico, histórico porque, como hemos dicho, son 4.231 palmeños y palmeñas los que nos han dado el voto, su confianza, y esperamos que esto se consolide también en las próximas municipales y que la gente vea que votar al Partido Popular se puede hacer sin ningún tipo de problema. Le voy a dar la palabra a Matilde Esteo, que era nuestra representante en la lista, candidata al Parlamento y que creo que también analizará, pues, como nosotros, con mucha alegría su participación. Y ella ahora nos dirá unas palabras. Gracias, Francisco. Gracias, Martín, por acompañarnos. Bueno, estamos muy contentos, muy, muy contentos, porque, como bien ha dicho, Fran es un resultado histórico. En primer lugar, quisiera decir que agradecer a los palmeños. Ha sido una jornada electoral ejemplar. No ha habido incidencia, ha sido tranquila, y eso hay que reconocer a los palmeños la gran labor, ¿no?, de ser tan democráticos y demás. Debo de decir también que a todos los partidos que han estado y han sido elegibles dentro de estas urnas, les damos también un abrazo desde aquí. Y, bueno, decir que el Partido Popular está muy contento, que estamos muy orgullosos del trabajo hecho, ya lo ha dicho Fran, el trabajo de Juanma Moreno y el trabajo aquí en Palma del Río, en Populares, Palma del Río. Que muchas veces somos visibles cinco, pero hay muy grandes personas a las que hoy nos están rodeando y tenemos que agradecerle, pues, la labor y el apoyo que siempre nos prestan. Nosotros ponemos la cara, pero hay muchos trabajando y aquí hoy nos acompañan. Bueno, Palma del Río, estamos muy contentos. Es un resultado histórico. Queremos seguir avanzando y queremos seguir bajo ese impulso. Esto es un paso más para que el cambio se produzca no solamente en Andalucía, sino también en Palma del Río. Como candidata al Parlamento de Andalucía, solamente tengo que decir que, como dije el otro día, en el meeting que dimos aquí en Palma del Río, la persona, en primer lugar, el equipo, la buena gestión, ha dado sus resultados. Y eso es lo que hay en Palma del Río. Persona, gestión y buenos resultados. Así que es una labor que se ve luego en la urna y el pueblo de Palma del Río lo ha sabido premiar, por así decirlo. Pues nada, muchas gracias, palmeños, muchas gracias, palmeños, por darnos vuestra confianza y espero no que nunca os defraudemos. Vamos a seguir trabajando y ese es nuestro objetivo. Así que nada, muchas gracias y gracias a todo el Partido Popular de Palma del Río. Bueno, pues nada, me han dado la palabra que no tengo voz, pero sí es verdad que tenemos los pies en el suelo, todos los que estamos aquí sentados, porque esto es una ardua labor que no se ve, como bien ha dicho Mati. Y aquí hay un equipo de personas, que ya ha enfocado aquí el amigo Juan, que sufrimos, ponemos nuestro nombre, nuestra cara, nuestro apellido, le quitamos ahora nuestras casas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia. Creo que Andalucía ha decidido libremente, hoy como siempre, tanto a las buenas como a las malas, ha ganado la democracia. Y la democracia ha dicho hoy, Andalucía entera, que nuestro Juanma Moreno, nuestro presidente, tiene cuatro años por delante para gobernar con una mayoría absoluta, que sin duda va a ser un cambio total y absoluto para el futuro de Andalucía. Una tierra llena de oportunidades, una tierra fascinante en todos los aspectos y que Palma del Río está dentro de ella. Y Palma del Río es el siguiente paso, estoy convencido, y con todos vosotros y con el apoyo de todos palmeños, lo vamos a conseguir. ¡Viva Palma del Río! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Palma del Río! ¡Viva Palma del Río! ¡Viva Palma del Río! ¡Viva vosotros!